Rusia ha intensificado sus ataques sobre la ciudad de Bakhmut. Las fuerzas ucranianas continúan resistiendo ferozmente, pero los mandos militares advierten que el ejército ruso está aumentando sus esfuerzos por conquistar la ciudad. La estrategia de las fuerzas rusas sería avanzar por el norte y el sudeste para acabar de cercarla. Hay batallas intensas en el interior e incluso los rusos habrían tomado un barrio. Ucrania ha afirmado que el grupo Wagner ha movilizado a sus mejores hombres para la batalla de Bakhmut y si la ciudad finalmente rodeada, el siguiente paso sería aumentar el combate urbano. Una guerra que se libra con francotiradores, el uso de drones y avanzando casa por casa por boquetes en las paredes. Es como una partida de ajedrez donde cada uno mueve sus casillas y se puede alargar igual que un duelo con artillería. Al mismo tiempo que combaten por Bakhmut hay otra batalla muy destacada, más al norte. La esperada ofensiva rusa se ha producido pero no es algo espectacular. Simplemente desde principios de febrero los rusos están atacando por la región de Kharkiv. La intención de los rusos es expulsar a los ucranianos de Kupians, bajar hacia el sur en dirección a Bakhmut, toda esta zona donde se cruzan las provincias de Lugansk y de Donetsk, de forma que pudieran avanzar para acabar de tomar toda la región del Donbass. Rusia estaría cambiando de tácticas debido a una falta de medios. La esperada gran ofensiva con carros de combate ha dado lugar a una reestructuración de sus unidades de combate. Están reestructurando sus llamados batallones por unidades más pequeñas, compañías más pequeñas. Un batallón formado por dos compañías, cada compañía formada por un par de pelotones de asalto o de ataque. Pelotones muy poco numerosos, los cuales se dividirían a su vez en escuadras de máximo tres individuos. Intentos de penetración con infantería con los carros de combate como apoyo. Esto quiere decir una guerra ahora mismo tan estática como lo que estamos viendo o hemos estado viendo en el frente de Bakhmut. En los dos frentes, los ucranianos están teniendo el mismo problema, la munición. Incluso reconocen que los rusos disparan proyectiles diez veces más que ellos. La situación defensiva de los ucranianos está comprometida por la falta de munición para las armas que tienen ahora mismo y de armamento más moderno, artillería moderna capaz de atacar a las líneas rusas en profundidad. Es decir, ahora mismo los ucranianos están en ambos frentes, en el del nordeste, en el de Kupiansk y en el de Bakhmut, están a la defensiva. Los ucranianos necesitan controlar la situación en el Donbass para intentar una contraofensiva en el sur del país. Con una táctica muy clara, calidad antes que cantidad. Necesitas básicamente armamento porque la idea de los ucranianos no es movilizar una gran cantidad de soldados. No se trata tanto de poner tropas sobre el terreno como de utilizar armamento eficiente. Por el momento existe la intención de, mientras se pueda contener a los rusos y mientras se pueda hacer una ofensiva basada en tecnología, se ahorrarán el sacrificio humano. Esto tiene mucho sentido si consideramos que la guerra puede ser muy larga. Y mientras tanto en Bakhmut la situación está cada vez más tensa. Incluso los propios soldados afirman que la ciudad acabará cayendo. El grupo Wagner habría movilizado a sus hombres mejor entrenados, preparándose para un combate urbano más intenso. Esto tiene un sentido ya que, aparentemente, si los ucranianos resisten, el combate urbano se va a incrementar. Si la ciudad es rodeada, la siguiente fase es el combate urbano. Recordemos que en el combate urbano los tanques no tienen nada que hacer. Entonces es lógico que los rusos utilicen sus tropas mejor preparadas. También tendría sentido que los ucranianos, si han enviado refuerzos, también se trate de fuerzas bien entrenadas por la OTAN. Si vamos a ver verdaderamente un combate urbano al estilo de Mariupol, lo vamos a saber pronto.